En el nombre de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pueden sentarse. ¿Dónde está la gente? Aquí están algunos, sí. Aquí están presentes las personas buscando a Dios, la gente presente que han encontrado algo del Señor, las personas con hambre que han venido a recibir bendición. Gracias a Dios, gracias a ustedes. Pero ¿dónde está la gente? Me pregunto, ¿por qué no vienen muchos, muchos más a compartir con nosotros esta bendición? Bueno, hay varios motivos. Ustedes quizás saben cuando han invitado a otros las excusas, las razones por qué no han venido. Pero es posible que las personas no vienen porque han escuchado las palabras de Jesús. ¿Qué? Bueno, si se escucha bien las lecturas de hoy, si han escuchado el Evangelio, se parece que Jesús está advirtiendo no una bendición, sino maldición. Jesús está diciendo que no ha venido a traer paz, sino guerra. Cuando viene, cuando vengo Jesús dice, el hombre va a estar con su padre, su familia de bebida, bla, bla, bla. Esto no es una cosa buena. Y antes, en otras ocasiones, Jesús dijo a un hombre rico, hay que vender todos sus bienes, todo lo que tiene, hasta su celular, hasta su carro. Hay que vender todo y dárselo a los pobres. Y como respondió el hombre rico, salió triste, porque no quería hacer lo que está pidiendo Jesús. Hoy, también dijo, hay que cargar su cruz y sígueme. ¿Y cuántas personas quieren morir en una cruz? Y como dice aquí en el Evangelio, no he venido a traer paz. ¿Qué manera de vender la idea de la iglesia? No es atrayente a mí. Y me imagino que si una persona toma en serio, estas son palabras no muy atractivas. Incluso, una vez, Jesús estaba conversando con su gente, explicándole las verdades del Evangelio, las verdades de Dios. Y mucha gente respondió, estas son palabras duras. ¿Quién puede hacer caso? Y mucha gente salieron. Así que se pone atención a lo que dice Jesús. Muchas veces son palabras duras. Y hay que entender un poco lo que está pasando. Padres de familia, les pregunto. ¿No ha dicho a ustedes una vez? Yo le he dicho a usted, al niño, a ti, no salte y brinque sobre la cama. Un millón de veces he dicho. Bueno, quizás no un millón. Pero es costumbre, cuando somos comunicando algo de importancia, a veces exageramos un poco. ¿No es cierto? Así es lo que pasa con Jesús. Jesús no está diciendo, mire, estas cosas malas, es algo lo que va a suceder todos los días. Jesús está utilizando el uso de la exageración para enfatizar un punto muy importante. Una verdad muy profunda para llamar a nuestra atención a lo que está diciendo. Y la verdad, lo que está diciendo Jesús, no es tan dramática como se dice en algunas partes de la Biblia, pero es verdad. Hay un costo para seguir a Jesús. Hay un costo para vivir unido con Dios. Como dijo en la Biblia en una ocasión, Dios está diciendo a la gente, mis pensamientos no son como tus pensamientos. Hay una diferencia entre nosotros y Dios. Y gracias a Dios por eso. La gran diferencia entre Dios, su reino, sus valores, su presencia y la realidad de nosotros. Hay una gran diferencia. Y los valores de Dios, lo que importa a Dios, muchas veces es muy diferente a lo que importa a nosotros. Hay muchas veces una diferencia entre los deseos de Dios para nosotros y lo que queremos para nosotros. Una vez, varias veces en la Biblia, justamente, el profeta está diciendo al pueblo de Dios, hoy les presento una opción entre la muerte y la vida. Bueno, claro que sí. Queremos escoger la vida. Pero el profeta está diciendo, no tan fácilmente, no tan fácilmente hace esta opción. Porque muchas veces, en el momento, escogemos la muerte. No sabemos que es muerte, no estamos escribiendo, ah, yo quiero morir, sino estamos presentando varias opciones en la vida. Hoy en día, más que cualquier otra cosa. En su TV, cuántos canales hay en el TV. En su celular, cuántas opciones, cuántas cosas puede hacer con su celular. Juegos, e-mail, internet, todas estas cosas, opciones en su celular. Y nosotros hacemos las opciones, lo que se parece mejor al momento. Como se dice en inglés, it seemed like a good idea at the time. Al momento, se me parece una buena idea. Pero al final, no fue tan buena. Porque muchas veces, cuando estamos haciendo estas opciones en la vida, no estamos mirando más allá de lo inmediato. Por ejemplo, hoy día, en mi iglesia, San Pedro, tuvimos una cena, un almuerzo bien, bien buena. Y varias comidas, muchas comidas buenas, incluyendo postres. Y, oh, mire esta torta, mire este, este postre aquí. Ya he comido demasiado, pero, oh, yo quiero comer un poco más. No mirando las consecuencias. Hay consecuencias. Bueno, espero que no hay muchas consecuencias, pero, se sabe, cuando comen demasiado, de las cosas no tan buenas, hay consecuencias. Y lo mismo con la vida. Muchas veces, lo que hacemos en la vida, estamos escogiendo lo que se parece mejor al momento, lo que no conviene, lo que es más fácil, lo que nos da más placer. Y esta, la multitud de estas opciones, al final, las consecuencias, consecuencias, no son tan buenas. Por eso, Jesús está diciendo, mire, toma bien, en serio, la opción de seguir a mí, porque a veces, no va a haber consecuencias tan buenas. Jesús, hoy día, está hablando de divisiones en la familia. Y, yo no sé cómo es la cosa que, en la casa de nuestro obispo, que él es bien fanático, para los New York Yankees. Que Dios tenga misericordia de su alma. Pero no sé si esposa está por los Boston Red Sox. Imagínese, esto es el ejemplo de división en la familia. Yankees, Red Sox. Bueno, eso se puede aguantar. Pero muchas veces, hay divisiones en la familia. Diferencias en opinión, de acuerdo, de valores. Entonces, cuando una persona, acepta a Cristo en su corazón, está aceptando un nuevo camino. Un camino a la vida. Un camino al cielo. Un camino a la misión sagrada de la iglesia. Y si toda la familia no está de acuerdo, quizás va a haber divisiones. Pero no de visiones a la muerte, como se dice. No de visiones tan serias. Pero hay que reconocer, para aceptar a Cristo, hay costo. Porque los valores de aceptar a Cristo, son más importantes, son más saludables. Al final, da más resultado, que los valores de inmediato. Esto es lo que está diciendo Jesús. Toma en serio, estas consecuencias de aceptar a Cristo. Porque quizás, el costo, en una vez, será grande. En los tiempos antes, en los comienzos de la iglesia, el costo de ser cristiano, era la muerte. Porque era ilegal, era contra la voluntad, del imperio romano, que sea cristiano. Entonces, si viene un soldado, le pregunta, ¿Tú eres cristiano? Y si una persona dice, sí, yo soy cristiano, ya está muerto. Hoy en día, gracias a Dios, las consecuencias de ser cristiano, no son tan extremos. Pero, es importante. Es tan importante, de ser cristiano, de seguir a Cristo, resulta en la vida, la vida del alma, la vida del cuerpo, la vida de la sociedad. Importa tanto, de ser cristiano, que a veces, hay que escoger, a Cristo, y negar, un placer, inmediato. Estoy diciendo. Y podemos hacer, esta opción, para la vida, a pesar del costo, porque tenemos, el ejemplo, de Jesús. Jesús, no está exigiendo, de nosotros, ninguna cosa, que Él mismo, no se puede hacer. Porque, se sabe, Él está hablando, de divisiones, en la familia. Por, me imagino, como 15 años, Jesús está trabajando, en su casa, como carpintero, manteniendo, su familia, con su trabajo. Imagínense, a la edad, de 30 años, Jesús dice a María, ah, ya estoy harto, con la carpintería, les voy a dejar a ustedes, yo me voy a empezar, predicando por el campo, adiós. Imagínense, el golpe tan grande, pero para ser, Jesús, el salvador, del mundo, Jesús mismo, tenía que negar, a su familia. Y, se puede saber, que después, en su, su carrera, su ministerio, al final, Jesús tenía que escoger, ser fiel, a Dios, o salvar la vida. Y, gracias a Dios, Jesús dijo, sí, Padre, ahí está diciendo, en la ventana arriba, el ángel pidiendo, a Jesús, mire, aceptarías tu cruz, aceptarías tu cruz, está preguntándole, el ángel. Y, Jesús diciendo, sí, que sea, la voluntad de mi Padre, y no mi voluntad. Entonces, Jesús mismo, aceptó su cruz, y siguió su destino. Entonces, cuando estamos, pasando por la vida, pasando por estas opciones, pasando por estas decisiones, que hacemos diariamente, y, tenemos enfrentado una opción, oh, mire, esta cosa aquí, tan bueno, ah, ¿qué pasaría si yo hago esto? Ah, no importa. No estamos solos, haciendo esta decisión, porque Jesús está a nuestro lado, y Jesús está diciendo, mire mi hijo, mire mi hermano, mi hermana, puedes hacer esto, pero quizás no te va a resultar tan bueno. Acepta a mí, sígueme, seguimos caminando juntos, en este camino, yo les mostraré, un camino mejor. Vamos caminando, vamos sirviendo a Dios, vamos viviendo, vamos manteniendo la unidad en nuestras familias, porque sobre todo, Jesús quiere que nosotros seamos responsables, unos a otros. Jesús dijo otra vez, su mandamiento, ¿cuál es su mandamiento nuevo? un mandamiento nuevo, ámense unos a otros. Podemos hacerlo, podemos seguir el camino, podemos aceptar la palabra de Jesús, no como garantía, sino como enseñanzas. Aceptamos la presencia de Cristo, que aceptó su cruz, y resucitó de nuevo, son nosotros mismos, en la vida a veces, la vida es dura, a veces la vida nos trae consecuencias, pero esto no es la palabra final, la palabra final para Cristo, no fue la muerte, sino la vida, lo mismo para nosotros, la palabra final, es la vida. Demos gracias a Dios. Gracias, Padre. Continuamos la misa con el creyente uniceno, se encuentra en la página 6 del boletín, y vamos a reafirmar nuestras creencias básicas, que se encuentran aquí. aquí. Creemos en un solo Dios, Padre y Todopoderoso, crea...